Hace algunos años, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, invitó a cinco amigos a su habitación en Harvard para hablarles de una oportunidad de negocio. De los cinco, solamente dos llegaron y tomaron la oportunidad. Hoy, esas dos personas son multimillonarias antes de los 35 años. Las otras tres continúan con su vida de siempre. Esa es la definición de un costo de oportunidad inmenso. Tener un negocio que le ofrezca vivir un estilo de vida único y especial. Hacer parte de una industria en auge a nivel mundial, con 52 años de existencia, presencia en 80 países. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!